Estamos acá en la peatonal con el Mago Macana. Bien, ¿haciendo temporada acá? Estamos haciendo temporada acá, un linda gente. Te voy a hacer algo de magia a vos, mirá. Tiene acá una bolita de goma espuma, ¿ves? Es una boludez, ¿ves? Mirá, revisala. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Abre la bolita, abre la mano, hacemos así. Y tenemos dos bolitas. ¿Cuál te gusta más de las dos? ¿Cuál quiera? Esta. Dame la manito, apretá fuerte. Mirá lo que pasa ahora. Hacemos un, dos, tres, sopla acá y viajó a tu mano. A ver, dos bolitas. De estas dos bolitas, apretamos fuerte, sacamos una de la oreja, tiramos para arriba y viajan tres bolitas. A ver, abre la mano. Tipo Mickey parece, ¿ven qué parece Mickey? Vamos a hacer lo más difícil, dame tu mano, apretá fuerte. ¿Vos jugabas tenis? No. A ver, tengo polvitos mágicos y saco una varita mágica que tengo por acá. Te comento, mientras que estamos con Ijitus haciendo un show, Ijitus hace Macán en el Portal del Sol. Fijate bien esto. Hop, y aparecen dos bolitas de tenis. A ver, sopla ahí y dos bolitas de tenis, realmente maravilloso. Y estamos bárbaros acá, porque estamos con Huguito también en la parrilla ahí, que es unas pizzas bien paradas riquísimas. Y en Canal 26, Noche Selfie. Y ahora viene un amigo acá, que está acá vendiendo entradas a full, estamos llenando todos los días, con Ijitus, que lo conocen, un viejo amigo y gran personaje. Ijitus, come on baby. Está sacando fotos, cobra por foto. Estamos cobrando, estamos cobrando, estamos en plata sacando fotos que en el show, pero bien igual. Bueno, mientras les comento que estamos, Ijitus hace Macán en el Portal del Sol, todos los días a las 23.45. Vení vos, vení vos, yo voy para allá. Te dejo con esta buena gente y me voy. Nos vemos. ¿Cómo le van los chicos? Bien, haciendo temporada acá en San Clemente. Sí, estamos contentos porque mucha gente viene a ver el show, Ijitus hace Macán, estamos de miércoles, ahora agregamos un día más, de miércoles a lunes inclusive, haciendo un show de una hora con música, magia y chiste para que la pasen bárbaro, lindo, divertido para toda la familia, no hay mala palabra, un show muy divertido, familiar, por eso se llena, gracias a Dios, todos los días. Bien, ¿alguna red social en donde la gente se pueda contactar con vos? Por supuesto, Instagram, Ijitus OK, o Mago Macán con K, que es la del Mago, ahí pueden ver todas las cosas que subimos, sketch, chistes, muy divertido y tienen para entretenerse con nosotros. ¿Primer año acá en la costa? Primer año acá en la costa, he venido las otras veces haciendo temporada, pero de gira con obras de teatro. Es la primera vez que estamos instalados acá, estamos contentos, el público nos recibe con mucha expectativa y mucha buena onda. Bien, ¿se quedan hasta finales de febrero? La idea es llegar a terminar en carnaval el 5 de marzo, esa es la idea primitiva, así que si Dios quiere, nos van a tener que aguantar acá unos días más. Bien, volve a repetirnos días y horarios. Bueno, de miércoles a lunes, inclusive, de 23.45 a 0.45, porque el show dura una hora, es para toda la familia, los esperamos, entradas de 200 pesos, pero acá en la calle le hacemos una promoción para que la familia numerosa pague menos plata. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes.